No sé qué opinas, Hugo. Esa parte de la ciencia que tiene que medir y pesarlo todo para hacer una realidad. La pregunta es cómo pesamos o medimos algo que no es tonal, que no es materia, Hugo. A través de la experiencia, a través del silencio, a través de lo vivido también. Es decir, muchos de tus teleaudientes, de las personas que nos hacen el dolor de vernos, seguramente han tenido experiencias extracorpóreas, por ejemplo. Es decir, salirse de este recipiente humano, el cual habitamos para poder interactuar en esta realidad, entre comillas. Y entonces ahí ya está la prueba inaudible de que hay algo más allá que lo que estamos habitando. Yo he tenido esa oportunidad, la tuve hace muchos años por primera vez. ¡Gracias!